muy buenas otra vez hoy dos vídeos madre mía me tenéis como loco y es que la cuestión es que me han llegado varios mensajes de gente 11 en concreto vale de gente que está perdiendo dinero en bitmex voy a hacerlo desde la plataforma de testnet porque no quiero perder dinero entonces una de las llamadas me ha hecho mucha gracia porque dice yo que pensaba que había descubierto américa y resulta que no la he descubierto tío me estoy inflando hacer operaciones del 1 al 2% apalancado un 10 y que no hago más que perder dinero que mi dinero baja claro tiene su truco así que vamos a ver cómo se hace comenzamos bien pues ya estamos aquí y lo primero que tenemos que hacer es poner una orden para ver qué es lo que pasa como estoy por aquí en medio me voy a quitar y me voy a poner a a ver dónde estoy aquí me voy a poner al otro lado porque lo que nos interesa es ver los famosos pnl es lo que a ver hay que leer yo no digo nada pero es importante leer yo sé que está en inglés y a veces es un poquito chungo pero y entenderlo incluso tiene su rollo pero vamos a ver voy a coger y voy a poner aquí una orden que estamos en eos que me gusta la ley con esto aquí queriendo bajar pues venga vamos a poner una orden aquí mismo venga aquí mismo vamos a poner 10.000 unidades a huirando y 10.000 madre mía apalancado por 10.000 ahora cambia un poquito la cosa nuestro coste es de un bitcoin así que como que son muchas vamos a poner 10 light coins y la vamos a poner en cortos venga ponemos nuestra orden ya tenemos la orden bien me dice pierdo dinero según hemos puesto la orden tenemos el unrealized el pnl y el que se ha realizado vale bien esto que tenemos aquí es la comisión es la tasa es decir hasta que esta parte de aquí no supere a esta parte de aquí no estamos ganando dinero si nos vamos a la parte de cuenta y por aquí están las tasas a ver fix vemos que cuando entramos a mercado tenemos el maker y el taker estamos en light coin apalancados un 10 nos cobran un 0,25 por ciento vale si yo multiplico por 10 me cobran un 2,5 por ciento y esta es la realidad vale entonces hasta que yo aquí en mi roe en mi beneficio en mi porcentaje no vea 2,5 por ciento no cierro la operación porque claro si le resto las comisiones estoy perdiendo dinero es normal si te podrías hacer operaciones del 1 por ciento aquí que sería el 0,1 no vas a ningún lado es más si bien vamos otra vez a las fees vale cuando hemos comprado nos cobran este 0,25 pero cuando vendemos nos cobran el 0,05 es decir un 0,3 significa que si vamos apalancados por 10 es un 3 por ciento hasta que esto no llegue al 3 por ciento no podemos vender porque vendemos sin ningún beneficio es un 0,3 por eso lo recomendable es hacer como mínimo operaciones del 0,5 por ciento para llegar a darnos algo al bolsillo es normal cada vez tengo menos pues claro porque estás haciendo operaciones del 0,1 pero si te cobran el 0,25 estás perdiendo en cada operación un 0,15 es lógico de verdad no os volváis locos leer y ya está y si no preguntarlo como habéis hecho vale guay yo os respondo encantado de la vida pero es algo que a ver normalmente nadie cuenta pero esta es la realidad de poder jugar tanto al alza como a la baja con los futuros vale entonces estar muy a tener estar muy atentos y si no veis una operación en la que vayáis a sacar como mínimo ese 0,5 por ciento pues no entréis para eso está esto la test net ni más ni menos simplemente venís cuando aquí estemos en un 3 por ciento podéis permitiros el lujo de vender si no evidentemente efectivamente claro cada vez tenéis menos dinero es normal porque lo primero que hacen es cobrar que cobrarnos las tasas recordar que bitmex no va a perder dinero jamás y mucho menos con el apalancamiento vale pero pasan todos los exchanges es decir yo cuando entró en una operación en vainas lo primero que me han cobrado según entra la operación han sido las tasas el cambio pero claro como no lo veo yo veo ahí mis monedas pero ya tengo menos de las que he comprado porque me han restado o me han restado del bnb o me han restado de lo que sea vale aquí pasa exactamente igual yo entro y tengo aquí en lo que se ha realizado menos 0.0003 hasta que yo aquí no tenga 0.003 y encima ahora mismo si lo vendiese en este mismo instante aunque está el mismo precio como lo vendería un poquito por encima perdería uno con lo cual estaría perdiendo estos 0 0 3 más este 0 0 1 0 0 0 1 3 ceros vale veréis que cuando esto llega al 2 y medio vais a tener la misma cantidad que tenéis aquí cuando estés apalancados por 10 vale luego calcular en función del apalancamiento que falleis teniendo vale pero que esto es así esto es vale no hay locos y no es más que tengáis menos dinero 11 no uno ni dos 11 pues aquí tenéis la respuesta lo dicho si os gusta el vídeo compartirlo esto es importante de verdad compartirlo con la gente que la gente lo sepa porque esto no lo cuenta nadie de bitmex vale entonces compartirlo darle a me gusta seguirme en el canal lo dicho siempre vale invertir con mucho cuidado y que la paciencia os acompañe y 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